Vamos a seguir hablando del tema y ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora Daniela Olmos que también es terapista del Hospital Príncipe de Asturias en la ciudad de Córdoba y es delegada de la filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hola doctora, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo en este último día del año. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la nota. Bueno doctora, recién venimos hablando con una colega de Buenos Aires analizando un poco lo que tiene que ver con la variante Ómicron en general y ahora en el caso de Córdoba, ¿cómo está la situación? Sabemos que por ahí no hay gran cantidad de personas en las terapias intensivas pero sí que vienen en aumento. Sí, nosotros hemos tenido en este mes de diciembre casos positivos que obviamente Córdoba fue una de las provincias que más casos positivos tuvo porque fue la que más testió en realidad a nivel nacional entonces tenemos esa cantidad de casos. Y en las terapias intensivas sí estamos viendo un aumento exponencial digamos en las últimas dos semanas en cuanto a los ingresos de terapia pero siguen siendo pacientes que son con muchas comorbilidades y pacientes que tienen el esquema de vacunación incompleto o que no tienen la vacuna puesta. ¿Qué pasa en ese sentido cuando ustedes tienen que trabajar con una persona que no tiene la vacuna puesta y está allí en la terapia? ¿Hay como un trabajo de concientización o no se dedican a eso, por decirlo de alguna forma? No, nosotros en realidad los pacientes en la terapia intensiva son todos los pacientes son iguales, cualquier sea su condición, estén vacunados, no estén vacunados o sea lo que sea, nosotros es un paciente que hay que tratarlo y hay que tratar de salvarlo y recuperarlo. Y si se trata, nosotros tenemos un equipo transdisciplinario entonces tratamos de concientizar a la familia y al resto de las personas que forman parte de ese paciente que tenemos ahí pero queda ya en la capacidad y la libertad de cada uno. Hoy justamente una de las recomendaciones del Ministerio de Salud para pasar las fiestas seguras era tratar de conversar en la mesa sobre la importancia de las vacunas y uno de los temas que me parece que también está en la mesa estos días tiene que ver con eso, que gracias a la población vacunada la cantidad de personas que están en terapia son menos que los años anteriores. Sí, tal cual, o sea, una de las cosas francas que creo que tiene que uno ver de acuerdo a los números y a las estadísticas y todo es que no tenemos tantos pacientes en terapia intensiva como en la segunda ola justamente por esto, porque la vacunación ha sido bastante exponencial en nuestra ciudad y eso nos da mucha ventaja de poder tener menos pacientes graves en la terapia. Si es cierto que te podés contagiar, aún tengas la vacuna puesta pero va a ser síntoma más leve, entonces apelamos un poco más a eso y a la responsabilidad social. ¿Qué han fallecido según el reporte de la provincia? La mayoría, como usted decía, mayores de 60 años y con comorbilidades es así, digamos, en el ingreso a terapia ¿se ven también que están pacientes de estas edades y con estos diagnósticos? Sí, los últimos reportes de mortalidad que hemos tenido han sido pacientes mayores de 60 años y con, digamos, con muchas comorbilidades y con un esquema de vacunación a veces que está incompleto y en los pocos que han fallecido en menos de 60 años han sido no vacunados. A nivel personal, doctora, ¿cómo llega a esta etapa del año? ¿Era esperable? ¿Ustedes en sus equipos de trabajo veían que se podía venir con tanta potencia esta variante, esta cantidad de contagios? Y se llega cansado, se llega desilusionado porque pensamos que podía estar mejor y en realidad, bueno, esta tercera hora la esperábamos antes nosotros no tanto a final de este año, pero nos sorprendió esta variable nueva y el equipo de salud está cansado de 24 meses de trabajar sin parar o sea, uno se puede ir tomando las vacaciones, muchos se han tomado licencias también por enfermedad, otros vacaciones y bueno, y ahora de nuevo es un volver a empezar pero con un equipo que sabe lo que tiene que hacer en cuanto a este desconocimiento que teníamos al principio del 2020, pero agotado. ¿Qué hemos aprendido, doctora, en estos 24 meses? Nosotros como equipo de salud a dar respuesta rápidamente, a poder, digamos, tener tolerancia, digamos, en muchas cosas y como sociedad no sé si hemos aprendido mucho. Claro, porque, bueno, justamente también hablando estos días, vacuna fue una de las palabras más buscadas, por ejemplo, este año, ¿no? Pero también hablar de terapias intensivas, yo creo que es otro de los conceptos que más se ha puesto sobre la mesa, digamos, y sobre todo la especialidad, ¿no? La emergentología, las terapias intensivas, hemos aprendido que existen y el valor del trabajo. Lo digo así, obviamente en tono irónico, pero digo, se puso, realmente creo que su profesión, lo que ustedes han hecho, son los héroes y las heroínas de esta pandemia. Sí, yo creo que se visibilizó lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo, de lo que, digamos, que no es fácil elegir esta especialidad, que no todos la quieren elegir por distintas circunstancias, pero, bueno, que es apasionante y creo que uno ha podido visibilizar con esta pandemia que la población exija que lo atienda un intensivista, ¿no? Porque si a vos te operan, vos querés que te opere un cirujano, sea de abdomen o sea de cadera, traumatólogo o lo que fuere. Bueno, que las terapias intensivas justamente estén ocupadas por médicos intensivistas, especialidad que lleva cuatro años y más de formación y que es como una especialidad como las otras, pero que tiene, digamos, una impronta muy fuerte que esto, que uno está trabajando todo el tiempo con la muerte. Si volviera a nacer, ¿volvería a elegirse profesión? Sí, y la misma especialidad. Muy bien. Y por último, doctora, ¿qué quisiera compartir con nuestra audiencia algunos deseos para el año que viene? Sí, que seamos un poco más responsables, que es lo que nosotros todos los intensivistas hemos estado diciendo en todo este tiempo, que seamos mucho más responsables, que tengamos una mente más abierta, digamos, como decía a veces Einstein, digamos que la mente del ser humano tiene que ser como un paracaída, que tiene que estar siempre abierta, ¿no? Y para eso, escuchar la información, digamos, no estar sesgado, digamos, con algunas conductas, y sobre todo eso, la empatía para el otro, porque si yo no me vacuno, si yo no hago lo que tengo que hacer, seguramente otro lo va a padecer más aún, si tiene alguna deficiencia, digamos, inmunológica o lo que fuera. Entonces, aprender lo que tuvimos ayer, vivir hoy, digamos, un poco más resguardado de todo para tener una esperanza para mañana. Bueno, doctora, muchísimas gracias por el contacto nuevamente, feliz año y ojalá que sus deseos se cumplan. Muchas gracias a ustedes y felicidades. Y bueno, y a cuidarse. Hoy podemos festejar uno o dos personas juntas o tres, pero siempre nos podemos acordar que si hacemos una fiesta masiva o vamos a algo clandestino, como habitualmente estamos acostumbrados los argentinos a transgredir las reglas, mañana podemos lamentarnos eso. Bueno, doctora, muchas gracias. Un gran saludo. Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar entonces con la doctora Daniela Olmos, que es médica terapista y que nos dejó un mensaje muy claro en relación a, por ejemplo, esta noche nos cuidemos, no hagamos o participemos de fiestas masivas porque sabemos que después nuestras conductas inciden en el resto de la población. Estamos en un momento en que hay muchos contagios, así que un mensaje muy importante. Acabamos también de sentir un temblor, lo digo porque obviamente estamos en vivo aquí en Puntal AM y bueno, no sé si ustedes lo sintieron en sus casas, ya vamos a ver información seguramente publicada en la web de Puntal de este sismo que acabamos de registrar. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Qué ha pasado? Empezamos a ver aquí en el estudio que todo se movía, que era un temblor que acabamos de registrar en este último día del año. En medio de este plano informativo, ¿no? De todas las noticias que tienen que ver con la variante Omicron, con la llegada de esta variante que viene desde Sudáfrica, con todas las implicancias que tuvo a nuestro país y como decía recién la doctora Olmo, que tiene que ver todavía con la ocupación de las camas de terapia, que fue creciendo, pero que por suerte a un ritmo más lento que el año pasado, por ejemplo, y con un nivel de letalidad también inferior. Sin embargo, la Omicron está aquí, es muy contagiosa, también está la Delta aquí, lo decía también la doctora Guzzi de Buenos Aires, así que tenemos que seguir teniendo los mismos cuidados y siempre presente entonces de que el virus no se fue, todavía está acá, así que nos cuidemos entre todos.